Que hoy te me pones tu moño mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Ay, 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 ay Me sube el colesterol, me sube A mí me ha subido el frío hoy día Sí Ya me sube Me ha subido encima y he dicho No, 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 por favor, lunes Y muchos hay que lunes no quieren levantarse No quieren empezar la semana Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo Pero con el pie derecho Y hoy arrancamos las delicias de la mañana Buenos días, Carmen Moussa Muy buenos días, señor Carmen ¿Cómo estás? Mi querido amigo, mi querido de este nuevo ¿Cómo estás? Ahí andamos, como vos Heladísimo Unas ganas de quedarse en la cama Pero permanente, sin moverse Pero hay que venir, hay que estar presente Y acompañando a todo el género ¿A qué no se levanta usted? Yo a las 5 A las 5 de la mañana, mire ¿Por qué a las 5? Porque tengo que hacer mis actividades Me levanto, tengo que preparar el desayuno Hoy mi nietito está internado Tenía que, a su papá tenía que mandarle el desayuno Después tengo que subir con mi nena hasta el alto Mándale a la escuela Desayunada, peinadita Y después tengo que preparar las cosas para traer aquí Tengo que volver a bajar O sea, el tiempo no me alcanza Porque yo voy a cocinar para la pensión Hoy no vamos a atender en la pensión Pero Otros días igual me levanto temprano Tengo que ir a cocinar Dejo semi-cocinado Y allá semi-cocido las cosas Cosa que, lo vas a poner estito Lo vas a pagar estito Y bueno, el tiempo no me alcanza Y me levanto a las 5 de la mañana Todo se puede Claro, claro Ya se frío a las 5 Soy alteña, soy alteña Y los alteños Despertamos Ya se frío, ya se frío a las 5 Hace, no tanto Es que ya está con actividad, ¿no? Sí, es que a veces no hace frío, digamos, a las 3, 4, después 6 de la mañana empieza el frío Así es el frío Claro, cuando dicen que viene, ¿qué se llama esto? Cae la... La helada No, no es helada Tiene un nombrecito ¿El docío? El docío El docío de la mañana, dicen, ¿eh? Yo no quisiera estar con las docío Porque imagínate si cuando cae el docío es así Y estar con las docío Uy, ya no hay ninguna Mucha bambina Así, ¿no? Mi querida gente del alto, querida familia, ¿cómo están por el distrito 8? ¿Cómo están los bloqueos? A ver si nos mandan imágenes Porque dice que está contundente Por la ceja, no había trancadera No había movilidades haciendo fila los minibuses Porque como en la ceja donde el puente Borrano Como el puente del arquitecto Hacen harta fila los minibuses para ir, digamos, hacia lo que es distrito 8 Se encate y todo eso, no había Porque dice que está contundente No sé, a ver si nos mandan imágenes Está tremendo Porque hay supuestamente Está, hay el costo de 1.50 Y de un boliviano, ¿no es cierto? Y no hay el tarifa preferencial Para mayores y para estudiantes Exacto Pero estos amigos conductores también Es que no están cumpliendo Dijeron cero tramea Y el trameaje sigue Y la gente se enoja Y es más, estos choferes A partir de las seis de la tarde Están cobrando dos bolivianos Y si no quieren pagar dos bolivianos No levantan Y no salen a trabajar Entonces la gente del distrito 8 dice Si no quieren trabajar de noche Tampoco que trabajen de día Claro Vamos a caminar Claro Aquí hay varias problemáticas, ¿no? Que se enfrentan en cuanto a transporte Uno entiende que ellos necesitan Aumentar el pasaje O nivelarlo Creo que se llegó a una cuestión De 1.50 Que era el pasaje Y eso se debe respetar Creo que eso es lo que debemos Tener en cuenta Aquí lo curioso Es que ahora No se quiera Respetar eso Y el horario nocturno Por si acaso Yo que he estado Viviendo mucho en Santa Cruz En Cochabamba El horario nocturno Es a partir de las 8 y media De la noche O sea, no podrían elevar O cobrar horario nocturno A las 6 de la tarde Pero aquí Cuando se llegó en acuerdo Dijo horario Este Tarifa Única Única Tarifa No hay nocturna No hay de noche No hay madrugada De día Mediodía No Es tarifa Única 1.50 Pero Adultos mayores Un boliviano Y estudiantes Un boliviano De donde sacan dos bolivianos Así que Y saben que con el alto No se juega Cuidado Cuidado Aparte que Eso vamos a estar viendo En las noticias que tenemos Acá en Palenque TV Por supuesto O en los flash informativos Que se vienen Porque ahí tenemos Todo completísimo Señoras y señores Pero tenemos que hablar Acerca de la Pesotón ¿De la qué? Pesotón ¿Pesotón? Sí, sí Se llevó a cabo En Cochabamba Señoras y señores Pesotón Con nuestros Cachorritos No es de Quedón Por si acaso No, 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 no Es la tercera versión De la casera Pesotón En Cochabamba Este domingo 20 de agosto Se realizó La tercera versión De la casera Pesotón En Cochabamba Sí Uy, en serio A 300 Digo 3.5 kilómetros ¿Qué tal? Ahí tenemos las imágenes Ahí está Estamos viendo Justamente en las pantallas Sí Los perros corren Los dueños son los fregadores Así que le suelten a ver su coseita Van a volar Ah, pero uno Uno de sillas de ruedas Oh Ahí está Nuestros queridos cachorritos También han festejado Por supuesto Esto que ha sido El San Roque Y pero con esto Que es el Perrotón Más de una setedad De perritos Participaron En este evento Que inició A las 7 y media De la mañana Y terminó A las 11 Uy, tantos pesos Habrá habido Sí, ¿no? 7 hasta las 11 8, 9, 10 4 horas de casera Ni irti Es una distancia Bastante grande Que han estado comprendiendo Si no me equivoco Esto terminó En el Prado Cochabambino Es una distancia Bastante larga Bastante larga Lo curioso de todo esto ¿Sabe qué? No sé si alguna vez Asistió a este tipo de carreras No Como estábamos comentando Hace un segundo Los perritos corren Corren Usted lo ve a los dueños Hay unos gorditos Como yo Que a la cuadra Están Ay Y uno Hablando de al dueño Pura voy a perder Por tu culpa Es una actividad Bastante jocosa Muy pintuda La verdad Y como pueden ver Ustedes ahí En las imágenes Que estamos mostrando A través de las pantallas De Palenque TV Hubo muchas personas Hubo muchos perritos Y hubo entretenimiento Para toda esa gente Que se apostó Y me encanta La imagen Porque está todo Bien organizadito O sea Están a los costados La gente no pasa Ayer En la inauguración Del Hotel Canino Que vinieron a visitarnos Ya Se hizo algo parecido Se trató de hacer algo parecido De una casera De De Pero Pero con sus disfraces Ok Si Estaba bonito Se disfrazó De peso Dálmata Y su pesito Era blanco Pero le puso Manchas Dálmatas Para que parezca Antes estaba de cocodrilo Y su pesito Con su capucha De cocodrilo Que lindo Bonito Bonito No Pero yo creo que al año Ellos tienen que mejorar eso Porque Han ayudado a la policía Para que Han 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 cortado el paso Ahí justo en plena En plena satélite Donde están los trufis Si Si Ahí Ahí Esa calle la han cortado Y Ah A coser Yo también Cosidos con mi mascota Con su peso grandote Con el Con el Le hemos hecho una mascota Los de la veterinaria Uno blanco Con ese Con ese Estaba bonito Una linda experiencia A ver si podemos mostrar Fotitos luego Pero Ya nomás Avanzamos con lo que es Esto que es Las delicias de la mañana Y se viene La palabra La palabra Antes 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 Quiero hacer Concer mi carnicita Porque Ya estoy hirviendo mi ollita Póngale Póngale Voy a poner carnicita Porque si no Me voy a atrasar Si Y aparte Que el corderito No puede esperar Si No puede esperar Ahora si La palabra La palabra Y aquí vino Un leproso Y se postró Ante el Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme San Mateo 8 2 El leproso Seguramente Tenía mucha fe Y confiaba En el señor El señor No le iba a decir No No te quiero sanar Otro día sería Hoy estoy ocupado Estoy cansado No El señor Le sanó Por la fe Él le dijo Si quieres Puedes sanarme Si quieres Haz tu voluntad Conmigo Haz lo que tú quieras Así debemos Ay ahora Esperamos un cachito Estoy cansado Ayer era domingo Y hoy día Hace frío Me da flojera Levantarme No te va a solucionar No te va a solucionar Los problemas Yo tengo Plena Plenamente Fe Mi nieto Está Ahorita entrando A quirófano Yo sé Que mediante El doctor El señor Le está operando Y va a salir Bien Mi nieto Y voy a decir Gracias señor Por estar ahí Porque siempre Está pendiente De nosotros Porque somos Sus hijos Todos Todos Somos sus hijos Así seamos Pecadores Malos Envidiosos Somos sus hijos Él nos quiere así Él ha venido Dice Él ha venido Por los pecadores No por los limpios Él ha venido A este mundo A morir en la cruz Por los pecadores Como los médicos Van por los enfermos Un médico Nunca va por un sano Siempre por los enfermos Así nuestro creador Viene por los pecadores A limpiarnos De todo pecado De toda maldad Así que Como es lunes Empecemos con todo Con esa alegría Que nos caracteriza Así es Así es Y creo que tenemos Que agarrar Y tomar en cuenta Todas estas palabras Porque Justamente Como es la vida ¿No? Porque Lees La palabra Y justo este fin de semana Yo me he descompensado Y Y dije Yo dejaré todo a Dios Y él nomás Y él nomás sabe Cómo he podido pasar Estos días Y estoy aquí No te ha desamparado No me ha desamparado Así es Señor Así es Y así tenemos que seguir adelante Y con esa fuerza Y decir que todo va a estar bien Todo va a estar bien Y por eso Vamos a cocinar algo Para nuestra gente Para la gente Que nos sigue día a día Por supuesto En las delicias de la mañana La receta ¿Qué es la receta? Hoy día vamos a hacer Un suculento Caldito de cordero ¡Qué rico! Y la receta es Esta Vamos a chequear ¿Qué necesitamos Para agarrar Y preparar Un caldito de cordero? La carne de cordero Por supuesto Que no puede faltar Que ya está cociendo Porque siempre hay que ponerla Un poquito más antes Para que nos salga riquísimo A dos Papitas Cebolla Zanahoria Tallas de apio Orégano Ajo Sal a gusto Por supuesto Y Por supuesto Mucho Pero mucho Amor Ese es Ese es Ahí está Ahí está Esa es la receta Entonces El día de hoy Vamos a estar cocinando Otro de corderito ¿No? Ya lo tenemos Es diferente este Este ya no es seco Con los dositos Con ahogadito Con el cordero Se puede hacer Caldo de cordero Impu de cordero Brazuelo Costillar Muchos platos Con el cordero A mí me encanta El costillar Es buenísimo Así que preparadas Señoras y señores Ya está cociendo Por aquí La papita Ya está también Peladita Así que Señoras y señores Agárrense Recuerden que tenemos Nuestras redes sociales ¿No es? Así es Estamos en Facebook No pueden entrar al link Y ojo No cambien de canal No cambien Estamos en Palenque TV De lunes a viernes De nueve y media A diez y media Todos los días Para toda esa gente linda Que nos está acompañando A nivel nacional Nos pueden ver También justamente Por las redes sociales Por el Facebook Que nos encontramos en vivo Y si usted se encuentra En cualquier lugar del mundo Lo único que tiene que hacer Es descargarse La aplicación Que se encuentra En Play Store O App Store Con el nombre de Palenque TV Con cita cortita Señoras y señores Enseguida Retomamos Con las delicias De la mañana De la mañana Estamos de vuelta Seguimos aquí Me siguen mandando A mí mensajes No, no Es que no hemos Deiterado El número de WhatsApp ¿Dónde tienen que mandar? Aquí está el número De WhatsApp Señoras y señores Agárrense 699-55470 ¿Sí? ¿Me equivoqué? No No, repetimos una vez más Para que la gente Se vaya anotando Vaya memorizando Para que pueda contactarse Con nosotros A través de cualquier Número de WhatsApp El número es 699-55470 Señoras y señores Para que puedan contactarse Con nosotros Mándenos sus fotitos Si quieren felicitar a alguien O están cocinando Algo riquísimo Por ahí Yo voy a enviar Las fotitos De la casera De los pesitos ¿Qué tal? A ver, mandalo ¿Sí? Lo vamos a mandar al WhatsApp Y ahí vamos a poder ver Cómo ha sido esa casera Ha habido competencia De comelones De pesitos De pesitos Sí Pero de esas grandes Y de esas pequeñas Porque los pequeños Comen más de los otros No puedes competir Con eso Yo no hay No, aunque había grandes Que así Apenas ¿No? Pero hoy vamos a comer todo Porque la comida Es importante Que en las delicias De la mañana Así es Nuestro corderito Ya está hirviendo Vamos a ponerle Zanahorita No está nadie A raspada Nada ¿Cómo hacemos? ¿Lo picamos en cubito O es largo? Largos Largos Larguitos ¿Dónde podemos conseguir así Una rica sopita De corderito? ¿Dónde así? Un caldito de cordero ¿Qué delicioso? A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Ni de En Villa Fátima En Villa Fátima En la Plaza Villazuel Justo en la tejada Sorsano Ahí están los tradicionales Caldos de cordero En los kiosquitos Claro En los kiosquitos Hay caldas de cordero Caldas de pollo Hay lo que decías El costillar Hay el brazuelo También Yo probé un platito Que para mí en su tiempo Fue nuevo Que era la jaconta 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 Estaba buenísimo también Pero no sé Si era carne de No Era carne de Res De pechito Sí Solamente que Es casi parecido ¿No? Sí Es casi parecido El sabor de la carne Estaba muy bueno ¿Sabes qué hay en Cochabamba Para ir a desayunar? Es el Ay mira Se me fue el nombre Un tipo de sopa Que viene con su arrocito Con huevo Carne de pollo Carne de Cawi El Cawi El Cawi Sí lo probé Lo probé Lo probé Es genial Y que en cada lugar De nuestro país Por supuesto Hay diferentes cosas Riquísimas Y miren que está haciendo La carne Estamos picando ya La cebollita Igualito que la Zanahoria ¿No? No sé por qué Me dieron unas ganas De llorar tremendo Es que es lunes Lunes uno llora Ah la cebollita Solo antes de hacerle Esos cortes Nada más Sí Cortesitos Hay que ponerle Los tallitos del apio Tallitos solamente del apio No le vamos a poner hojitas Nada Tallitos de apio Mi sobrino dice Esos palitos verdes me gusta Dice Palitos verdes Vamos a ponerle Y vamos a esperar Que de un hervor Mientras tanto Vamos a picar la papita Buenísimo Vamos a partir En costo bruno En bruno Estamos muy acostumbrados En bruno Así vamos a hacer En dos Vamos a partir la papita Después le vamos a poner La papita Y después el arrocito Después el chuñito También Mientras tanto Iremos pellizcando Así es Muy bien Pero mientras usted va pellizcando su chuño Son chistosos ¿No? Mi chuño Ahí está su chuño De ahí Tenemos un videito Acerca de las verduras Así que vamos a chequearlo ¿Listo? Ya Es aconsejable Que la mayoría de espacio En nuestro plato Este ocupado por verduras Las recomendaciones nutricionales Es de cinco raciones diarias De frutas y verduras Estas recomendaciones Son de mínimos Es decir No hay problema Si comes un poco más Pero si puede haberlo Si comes menos Uno Permiten que nuestra alimentación Sea más variada Y equilibrada Si comes verduras Tu alimentación Será más variada No hay ningún otro tipo De grupo de alimentos Con tanta variedad De colores Y gustos Dos Aportan gran cantidad De vitaminas Las verduras Nos aportan Una buena cantidad De vitaminas Que son indispensables Para el buen funcionamiento De todas las funciones De nuestro cuerpo Tres Favorecen la digestión Las verduras Nos aportan Gran cantidad de fibra Debido a esa gran cantidad De fibra Van a regular El tránsito intestinal Y a evitar El estreñimiento Además Reducen el riesgo De que desarrollemos Algunos tipos de cáncer Como el cáncer de colon Cuatro Mejoran la piel Las verduras Son una fuente importante De beta carotenos Que tienen un conocido Efecto antioxidante Que permite luchar Contra los radicales libres Estos radicales libres Son responsables Del envejecimiento De nuestras células Y entre ellas De las células De la piel Cinco Favorecen nuestra hidratación Las verduras Están formadas Principalmente por agua Es su componente principal Son una muy buena manera De aportar A nuestro organismo Las cantidades de agua Que necesita Seis Son beneficiosas Para la salud De nuestros huesos Diversos estudios Hablan del beneficio Que tienen las verduras Para la salud De nuestros huesos Y para la prevención De la osteoporosis Ahí está Y están justamente Los consejos De las verduras Porque son importantes En el plato Y porque deben ir Acompañando Todos los días Y aparte que El hervor De las verduras Es importante Porque si lo hace Servir mucho Perde todos Sus nutrientes Exactamente Exactamente Miren Ahí está ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree que estoy haciendo? Huele picantoso Estamos haciendo la yajua ¿No? Sí, estamos haciendo la yajuita En mi raspador gigante Sentí que me dio un sopapo El locoto A veces no tenemos muchos batán Otros hacen la licuadora El hallajo es más rico Siempre en batán Pero hoy en día Casi no se usa el batán Solo licuadora Y algunos así Raspadorcito ¿Qué le da un saborcito especial? Que justamente Ustedes saben Yo no soy mucho de De yajua De los cortos y picantes Pero ayer mi esposa Hizo una yajuita Bien cochabambina Con una plantita Que se llama Quirquí Quirquí La huaquetaya también ¿Te cuento? Iba comiendo Y comía Y era riquísimo Pero iba llorando Y comía Iba llorando Y comía Iba llorando Y comía ¿Qué cosa más linda En la yajua Con Quirquí Sí, tiene otro saborcito ¿Para qué? Pero también hay Otras yajuitas Que le ponen Cebollita así Picadita ¿Así? Sí Y un chocito de aceitito Tiene otro sabor Y hay otros que agarran Y sonríen a la vida Sí Porque Estábamos hablando De sonreír a la vida Y cómo podemos sonreír Pero al cien por cien De un mundo dental Por supuesto A esta hora de la mañana Está con nosotros Mundo Dental Señoras y señores Mundo Dental Llega desde Cochabamba A la ciudad del Alto Por supuesto Mundo Dental ¿Dónde se encuentra Mundo Dental? Señoras y señores Les damos la dirección Porque hay un 50% De descuento Así que Aprovechenlo Estamos en la calle 1 Entre avenida Franco Valle Y Raúl Salmón Los mejores ambientes Los mejores profesionales Solamente En Mundo Dental Los planes de pago Que tú puedes agarrar Y tener Lo puedes hacer En Mundo Dental En la ceja del Alto Por su vez A calle 1 Franco Valle Y Raúl Salmón Consulta Es gratuita Por supuesto que sí Puedes agarrar Y llamarnos A 667-71-118 Eso es Mundo Dental Y Mundo Dental Con las promociones Que tenemos Todos los días Acompañándonos ¿Dónde queda Mundo Dental? En la calle 1 Entre Franco Valle Y Raúl Salmón Allá en la ciudad del Alto Y si no pueden hacer Cualquier consulta Al número que tenemos Ahí Ahí va Perfecto Ahí está Y ya está La yajo Ya está La yajo Con cebollita más A ver ¿Qué le hemos Yapado a la yajo? Cebollita y salsita Cebolla Sal Tomatilocot Y listo Y ya está En tres vueltas Ya estuvo Muy bien Es que la sopita Sin la yajo Y sin su masaquetito Te voy a ir a comprar Una masaquetita En serio Aquí al ladito Y en la tienda Vamos a poner El arrozito Ahí está Ese es el arroz Normal El arroz El arroz Para sopa Para sopa No es el blanco No es el blanco No va a espesar Si no Claro Ahí está O el arroz Para graneado Hay arroz para graneado Hay arroz para hacer Arroz blanco o caja Y yo utilizo No puedo decir la marca Ay que pena ¿Por qué no me está pagando? ¿Por qué no me está pagando? Yo no me está pagando Porque si puede tener A auspicio de eso Tranquilo puedes decir Tranquilo puedes decir Así que no voy a decir No insisten Arroz blanco o caja ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué cosas? Después vamos a poner El chuñito Y hay que coser Listo Y listo Y ya está Entonces mientras tanto Yo voy a ir a comprar Masaquetita Masaquetita La página que tenemos ¿Cómo se llama? Palenque TV Palenque TV Es que estamos saliendo En el Face Exactamente Estamos en vivo Y en directo A través de la página Palenque TV Y si se encuentra En cualquier lugar del mundo Puede por supuesto Visitarnos a través De nuestra aplicación Palenque TV En el Play Store O App Store Dependiendo del celular Ya está Ya está compartido Así que Hay que compartir En todas nuestras redes También Así que Para que se vaya Deplicando en todo lado Y nos pueden chequear Desde oeste De norte a sur Por supuesto Y a mí me gusta Estar en este sectorcito Porque Directo hacia mí Viene todo El olorcito Esto es un caldito Como palunes ¿No? Unas espitas Como palunes Algunos dirían Como para el chaki Para el chaki Levanta Para que le largó Ahí está Así es Oigan Tarija Tarija Tierra 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 Donde nací ¿Has nacido en Tarija? No pero Es linda Tarija Se pasó Algo muy especial ¿En Tarija? Sí ¿Qué pasó? Una fiesta ¿Cuándo? Patronal de Santiago En Yesera De Sud Tarija Ahí está Señoras y señores Esto fue Este domingo 20 de agosto Se realizó La fiesta patronal De Santiago En la comunidad De Yesera Sud En Tarija La fiesta inició A las 9 de la mañana Y Continuó Con varias actividades En honor a Santiago Ahí está Desde las misas de honor A este santo La carrera de caballos También El juego de De la Sortija ¿Qué sería eso? ¿No? La sortija ¿Usted conoce? Pero claro Sí Sí Vos lanzas varias monedas Y si alcanzas un monto Te dan una sortija No, no mentira El suelo de la sortija Son unos aretes grandes Que se lanzan A lo lejos Ah como aros Sí Muy similar Pero a gran distancia De esa manera Se va iniciando Para que los chicos Puedan aprender A enlazar la vaca Ah Es para tener Puntería Algo más o menos Algo más o menos Interesante entonces Interesante Muy bien La fiesta patronal De Santiago En Tarija ¿Sabes qué? Los tarijeños Tienen una costumbre Bien pintura Bien bonita Ahí Por ahí Empiezan a desfilar Con los caballos Los caballos bailan Se suben encima Y suben las patitas A los caballitos Ay qué interesante Muy muy interesante Lo que Lo que se maneja En este departamento Y enviarles un saludo Grande por supuesto A nuestros Pumpas Que están En esta fiesta Patronal de Santiago Hasta La chura Tarija El gritito Tarijeño Ahí está Bueno no podíamos Conseguir algo mejor A nada A nada Si querecito Ya Upajajay 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 Como el ahogadito Que tiene que estar Bien cocido El ahogadito Y mientras puedes ir Haciendo otras cosas En la casa A ver Lunes siempre Mejor es un caldito Así un caldito De cordero De res De pollito Porque a veces El domingo Sábado Hemos comido todo Chataza O hemos Consumido Bebidas Alcohólicas Y nuestro estómago Está un poco delicado Entonces El caldito Te hace interés Ahí está Entonces la recomendación Directamente De la señora Carmen Usted sabe que ella Conoce de todo Así que Hágale caso A un caldito De cordero Para reaccionar Para reaccionar Hágale caso A un caldito De cordero ¿Qué nos dice El caldito De cordero? ¿Qué me has dicho? Le voy a hacer caso Muy bien Ahí está Así vamos avanzando Por supuesto Y ya he mandado Las imágenes Enseguida vamos a chequear ¿Qué estás haciendo Allí en la carrera? Sí Tenemos también Una entrevista Sí, sí Te recomiendo Nos vamos a trasladar Hasta el departamento De Cochabamba Porque ahí se encuentran Nuestros amigos De Alglas Bolivia Quienes por supuesto Tienen un emprendimiento Bastante interesante Y que vamos a conocer En estos momentos Le damos la bienvenida A nuestros compas Desde el departamento De Cochabamba Alglas Bolivia Con nuestro compito Moisés por allá Que nos está escuchando Muy buenos días Mi hermano ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias Por acompañarnos Aquí en tu programa De la mañana Y muchas gracias Por atendernos El día de hoy ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Gracias por el espacio Aquí estábamos Ya un cachito trabajando Iniciando la jornada Estábamos haciendo la prueba Para recuperar esta Este envase Este envase Que vino de un ¿De qué es? De un laboratorio Y lo hemos recuperado Por eso se ve Por eso tiene esa forma ¿No? Claro Y tenemos Vasitos Igual estamos Por iniciar la jornada Para lijar Este es un vasito De Blue Label Blue Label Buenísimo Muy bien Y es bien grueso ¿No? Es gruesito Vamos comentando un poco Justamente nuestros amigos De Alglas Bolivia En el departamento de Cochabamba Se encargan de rescatar Estas botellitas Y a través de un proceso Bastante interesante Lo convierten en vasos En jarras O sea No es una fábrica De vasos No, no, no Ellos se dedican A justamente Utilizar las botellas Y todo tipo de cosas Para poder rescatarlas Y convertirlas en vasos ¿Estamos en lo correcto? Bien Exactamente Estamos tratando de ayudar Con la reducción De la contaminación Que generan Estas mismas botellas De vidrio ¿No? En todas partes Hasta nuestra casa Tenemos varias botellitas De vidrio Y nos da pena tirarlas Entonces Nuestra opción Es de darle Una segunda oportunidad ¿No? Tratar de recuperarlos En lo que pueda ser Como vasos Candelabros Maceteros Les voy a mostrar A ver Muy bien A ver Es una macetita De una botella De Fernet Que se autoalimenta Ah La pinta Mira Que buenísimo Cuando estamos viajando Son varias ideas Que se pueden crear También aparte Del servicio Del corte Estamos ofreciendo Los bloqueos Un minuto Ahorita les voy a mostrar Este es el esqueleto De una de nuestras Maquinitas Esa es la máquina Que corta Las botellas ¿No? Esa es la máquina Exactamente Este es el esqueleto Ustedes Aparte De realizar Todo este tipo Pues De Vasos De todo lo que realizan A partir de las botellas También venden Esas máquinas Que sirven Para cortar Las botellas De la mejor manera ¿No? Así es Estamos tratando De ayudar En realidad Con esta Con esta contaminación Con el cambio climático Con el cambio climático Que está sufriendo Todo el planeta En realidad Y queremos ayudar Con todo lo que se pueda Sabemos Que hay Muchas personas Que tienen No esas ganas De hacerlo Y guapar por su cuenta No simplemente ir Y comprar Y sentirse Que están ayudando Sino hacerlo realmente Entonces estamos Contrando Con lo que son Las listas Que tipo de diseñitos Pueden hacer Es un estilo Vintage El que se crea Pero hay Hermosos diseños Que se pueden hacer A ver No sé si podés Mostrarme Un vasito Ya terminado Algo que tengas Por ahí Que vos digas Miren este tipo De productos Estamos mostrando Este tipo de productos Estamos manejando Para que toda la población Boliviana Que nos está viendo A través de las pantallas De Palenque TV Y también A través de las redes sociales Porque ya nos encontramos En transmisión A través del Facebook Pueda contactarse contigo Se pueda movilizar Y ver específicamente Qué tipos de productos Están ofreciendo ustedes Desde Cochababa Este tipo Este vasito Por ejemplo Es de Fernet Es de la botella De 750 Ya Ya conoce Harto de Fernet Mi amigo Sí Estos son vasitos De Wari Ah mira Qué jovenita El objetivo Es tratando Todo Aquí tenemos Una hielera De lo que es De pata de elefante Ah es cierto Entonces se hace hielera Se puede jugar Muchas cosas Tenemos algunas herramientas Que hemos empezado A investigar Investigar Prueba de error Y estamos tratando De ayudar a todos Como decimos Tratar de generar Conciencia En lo que es El reciclaje El reutilizar Y todo lo que se puede Salvar Felicidades hermano A ti Y a todos Que están en este Emprendimiento Justamente Pero a mí me encanta Que están haciendo De una forma Muy consciente Porque otros Se ciclan ¿Para qué? Para poder agarrar Y hacer Un producto Trucho ¿No? En vez de Se conectan Las botellas Lo llenan De otras cosas Pero ustedes Están haciendo Algo muy bueno Las están Se ciclando Y lo pueden Reutilizar Ya sea En vasos Y en todo lo que Ustedes puedan ¿No es cierto? Así es Querido Moisés Por favor Si podés darnos Tu contacto Tu número de teléfono Tus redes sociales ¿Dónde te ubicamos? ¿Dónde te vemos? A través Para poder contactar Todos estos productos Que tienes Claro que sí Si quieren consultarnos Sobre la maquinita Sobre el servicio Sobre algo más Que podamos ayudarlos Estamos en el número De sesenta y dos Setenta y tres Veintitrés treinta y cinco Mi persona Les va a atender Con mucho gusto También estamos En las redes sociales Como All Glass Bolivia TikTok Facebook Instagram En TikTok Estamos un poquito más Tratando de enseñarles Con algunas risas Pero tratando de ayudar ¿No? Muy bien Perfecto Moisés Muchísimas gracias Gracias por el contacto Gracias por el tiempo Y por mostrarnos todo esto Y nos puede mandar aquí A las delicias de la mañana Algunos vasitos ¿Cómo tenemos que hacer? Claro que sí Mucho ¿Sí? Claro que sí Con mucho gusto Vamos a estar ahí Interesante Muy lindo Lo que hacen realmente Felicitarles a todo tu equipo Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Por el espacio Muy bien Será hasta la próxima Entonces hermano Un abrazo muy grande ¿Cómo está el clima? Ya está siendo frío Calor Ya lo has cascado Tu zahraora Mucho frío está siendo Desde temprano Estamos ahí Tratando de Calentarnos con un cafecito ¿Y la zahraora nada Todavía? ¿El calito? No, no Todavía no Ahorita vamos a ir a comer Listo hermano Nos vemos entonces Se cuidan Gracias Hasta luego Chau 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 Es raro Chau chau Que no estoy comiendo Les está haciendo frío ¿Te das cuenta Que Moisés y yo Tenemos el mismo corte Casi Está muy similar No Él tiene sastas Usted tiene Sestas Sestas Astas Chiquito Adentro ¿Sí? Chuño Chuño Miren Ya empezó Por si acaso Miren el color De la sopita Ya cambió Completamente Y cada vez Es pasando un poquito Más ¿No? Sí Por el lazo Qué rico Qué rico Ahí está Bien Bien Para hacer este Este caldito ¿No se necesita Una parte especial Del cordero? La columna Puede ser Sí La columna Porque como te digo Del cordero De la costilla Se hace costillar Del bracito El brazuelo Se hace De la piernita O de la espalda El timpo también Muy bien Y ahora estamos utilizando La parte de la espaldita Porque viene así Por nuditos ¿No ve? Para que le dé Y el cordero No tiene pechuga ¿No? No tiene pechuga Pechuga de cordero Una pechuga Medio kilo de pechuga Señoras y señores Mientras va cociendo Toda la que tenemos acá Pausa Pausa Y volvemos Retolamos por supuesto Recta final Uy Qué aroma Me encanta Sí ¿Te encanta? Me encanta Me encanta La rama está Oh Buenísimo Como para lunes Señoras y señores Ahí está El toquecito El orégano El oreganita ¿Qué tal? Sí Mi mamá igual Siempre le colocaba El oreganita Así Que le daba El toquecito especial Genial ¿Podemos emplatar ya? Sí Espera un ratito ¿Por qué? He mandado las imágenes Ay Está interesante ¿Quieren ver? Ahí le dices Especitos que estaban En el alto Ahí está Tenemos las imágenes Así que Cuando quieras Señor director Para que podamos Chequear Qué había allí Ahí está Mire Estábamos ahí Esa es la mascota En satélite Cerca a la plaza del Incu ¿No? Ahí En la plaza del Donde es el El No, no, no La cancha Hay una cancha El Polideportivo Centro deportivo Tiene todo de pasto Ahí Al frente justamente Estábamos ahí Haciendo la cadera Estábamos ahí Compartiendo Con toda la gente Esto que era La inauguración De esta veterinaria Qué lindo Y sobre todo Que era gratis Toda la mañana La desparasitación ¿Qué les parece? Oh, perfecto Qué buena ayuda Para toda esa gente Que no puede Llevar La tal vez Al veterinario A su perrito Que es la inauguración De Inauguración del Hotel Veterinaria Y clínica Hotel Veterinaria Y clínica ¿Qué tal? ¿En qué lugar Exactamente está? Exactamente Del Polideportivo Al frente Justamente En Ciudad Satélite Donde hay Una cancha de pasto Ahí Hay sitios Ahora sí Vamos a emplatar Señoras y señores Porque Quiero probar O sea, no va a probar Vamos a ver Vamos a ver Ya, piedra, papel, tijera De una vez Ya, vení, vení Ya que empujo Ya que empujo Muy bien Vamos Primero El plato Claro, porque vos Estás ahícito Ahí está Señoras y señores Se viene Rico Delicioso Sabroso Suculento Exquisito Mirá vos La pinta Pero eso Manjar De los dioses Pevejircito Epa Y listo Y listo ¿Sabe qué? Ahí está Ahí le voy a dar Yajuita Así que Yajuita Yo tengo la mía Yajuita 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 Pero no va a poder probar Si le pongo yajuita Pero yo tengo lo demás No te preocupes Ahí está Yajuita Señoras y señores Ay Yo me voy a dar El placer De probar Este que está Buenísimo Solo que no me quiero quemar Delicioso Pa' que Muy rico Pase Pase Tienes que probarlo Tienes que probarlo Por favor Está buenísimo Mi propia cuchara Es que se lo ve Como pa' lunes No como pa' despertar Ahí está Nos vamos Señoras y señores Probando ¿Qué tal? No la quiero mucho Señoras y señores Me quieren Me quieren llevar De cocina Carvillo Nos vamos Hasta mañana Hasta mañana Porque esto fue Las Felicias De la Mañana ¡Puta! Y cuando llego en la noche Que yo quiero jogarla ¿No prefieres pollo frito Mi amorcito? No, muy sabroso Chicharrón Tu pollito Y tu jamón Pero ahorita Nada de eso Cariñito ¿Qué es lo que te pasa Corazón? Siempre ha sido Comelón Que hoy te me pones Tus moños Ni gordito No, muchas gracias Pero no Que el doctor Ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube El colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que ¿Te acuerdas cómo era? Jugábamos Coríamos